Luz Prieto y Norma Morales fueron víctimas del femicida Jorge Lagos. Aunque Lagos fue condenado por femicidio, todavía no se logra la condena por violación. Las recordamos con muchísimo amor. Ambas luchaban por la escuela pública y Luz fue una gran defensora de los derechos de la mujer. Seguimos exigiendo justicia por ellas y por todas las víctimas de violencia patriarcal. Docentes del CPEM 34, Aten Capital. ¡Gracias por ver el video!